Arriba, hijo del espectro ¡Cruz de la tierra! ¡Gran! 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 Mens ¡Algo más de la energía... ¡Energía pura!, ¡más! De 50,000 papios de energía pura, llega Mr. Elegro. De 50,000 papios de energía pura, llega Mr. Elegro. Asesor Mito, una bestia, una bestia tan grande, imposible de dominar, señoras y señores, Cristales Blanc Jardim. ¡Vamos! 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 ¡No se escucha! ¡En un plástico de impacto! ¡No se escucha, como? ¡Con ustedes llega Big Boom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se escucha! Tak. ¡Vamos! ¡Vamos! Señoras y señores Promociones Impacto lo hizo posible Una lucha Que yo lo sé Muchos promotores en el norte de la República Mexicana La estuvieron buscando Dos de los mejores pesos completos Hoy en día de la comarca lagunera Del territorio nacional El hijo del espectro Y Black Taurus frente a frente Y aparte Promociones Impacto Lo terminó Conjuntando en un triangular Con Mr. Electro Un hombre con muchísima experiencia Con muchísima lona recorrida Y lo hace todavía más interesante Y siempre me ha llamado la atención Ver a este hijo del espectro Junior Que has hablado maravillas de él Y que tenía la intención de verlo Quería verlo presente en un ring Y me impresiona el físico De este luchador Que vaya fortaleza Vaya inteligencia Y enfrentando a este Taurus Que de alguna forma Black Taurus Tiene algo de escuela Tapatía Porque fue en un momento Aluno del satánico Y esto me llama la atención Verlo contra este Electro Arriba del cuadrilátero Es algo impresionante Es algo que El que está aquí presente Lo va a disfrutar Y el que va a escuchar A través de tu plataforma Esta narración Lo va a disfrutar Porque es un gran duelo Hablamos de un hombre Con muchísima historia Desde la época Del licenciano Antonio Peña En lucha libre Triple A Si pudieron escuchar El podcast de la esquina Donde hablaba De todo lo que ha sufrido De todo lo que ha pasado De la gran escuela Que tiene Se van a quedar sorprendidos De la historia De Mr. Electro Si hablamos de Black Taurus Un hombre que incluso Dave Meltzer El analista más grande De la lucha libre Internacional Hoy en día Nombró uno de sus combates En Pro Wrestling Guerrilla Con cinco estrellas Junto con otros mexicanos Ha enfrentado a gente Como Caín Velasquez Ya ha estado en triple manías Ha compartido cuadriláteros Con el mismísimo American Nightmare Cody Rhodes Cuántas cosas ha hecho Luchas con Laredo Kid Ha luchado incluso En el WrestleCon La semana más importante Del Wrestling A nivel internacional Imagínate el crecimiento Que ha tenido Black Taurus A lo largo de los últimos Doce meses Es impresionante Black Taurus Estuvo recientemente En Guadalajara Con Triple A Luciendo de forma Perfecta El público El público sabe Y reconoce De la calidad De este luchador Que saben Saben combinar La independencia Con algunas empresas Y creo que Ya lo dijiste todo De Black Taurus Y de este Mr. Electro Que vaya patada Le acomoda De forma perfecta A este hijo del espectro Que toma el reto De andar descalzo Arriba del cuadrilátero Algo que pocos luchadores Hacen Y que en ocasiones Puede ser riesgoso Pero él Lo hace de forma perfecta Y aquí vuela A pesar del tonelaje Vuela de forma perfecta Oye recientemente Este 2019 Yo tuve la oportunidad De ver luchas Del hijo del espectro Contra de Tiger De Nuevo Laredo Y también tuve la oportunidad De ver el conto de Ray Y ahora Mr. Electro Acaba de volar Por el medio De segunda y tercera cuerda Que decía que había El hijo del espectro Contra Ray Orus Que también ha estado En Progress Que también ha estado En PWG Que está en The Crash Lo he visto contra Bandido Contra Dragon Lee Las luchas Que da el hijo del espectro A pesar de su tonelaje Son increíbles En Nación Lucha Libre Lo hemos visto Trabajando con los nuevos Laguneros Al lado de Galeno del Mal Al lado del hijo De Doctor Wagner Junior Para que la gente Sepa La importancia De estos tres hombres Poderlos mezclar En este triangular En el evento Evolución De promociones Impacto En la arena Roberto Paz De Guadalajara Jalisco Arranca la lluvia De cintarazos Mr. Electro Cintareando Al hijo del espectro Y si tu eres De los que apenas Están viendo Por primera vez Al hijo del espectro Este es el tipo Que más Le ha dado credibilidad Al personaje Un personaje Que estaba manchado Un personaje Que estaba usurpado Que todos querían piratear Y ha luchado Contra Doctor Wagner Ray Wagner Contra La Park Contra Blue Demon Contra El Santo Lo han llevado A Panamá Costa Rica El Salvador A Estados Unidos Y ha estado poniendo El nombre del espectro En lo alto Y porque muchos Lo criticaban Había mucha crítica Para este personaje Porque se quería colgar Decían este nombre Pero me parece Que lo ha cumplido Como tu bien lo dices Y ahí lo vemos Con creces A pesar del gran físico Del tonelaje Que tiene Es un luchador Muy interesante Me ha llamado la atención Me ha gustado Lo que ha hecho el espectro Y ahí está El electro Que se está ganando El corazón De los aficionados De la arena Roberto Paz Inmediatamente Le aplauden Todo lo que está haciendo Y aquí viene Taurus Que lo recibe Con tercer Reguilete Y quebradora Ahí está De nueva cuenta Pidiendo el apoyo Del público Lo vemos Interagrado Mi ya El espectro Lo toma de la pierna Y lo quiere sacar De cuadrilatero Esto lo aprovecha Ray Taurus Y vaya patada Fue tan potente Que lo hizo caer A la tribuna Se fue hasta atrás Con los aficionados Black Taurus Agarra Con su propio cinto Oye pero Mister Electro Se quitó el cinto Black Taurus Se quitó el cinto ¿Qué se puede quitar Al hijo del espectro? La peluca Para Carlos Yo creo Porque es lo único Y ya le dice Ya te dieron Son paisanos Son paisanos Los dos son de la comarca Lagunera Han entrenado juntos Al igual que bandido Viene con ese cintarazo Repite la dosis Y le dice No señor Enséñale Pierrotazo Lo pone a modo Mister Electro Uno Y otro Y uno Y otro Al referí también Ajá También al pitbull Pitbull Y bueno Ahí se van los dos Se apoya Saben que son de Torreón Y bueno Van con todo Sobre Mister Electro Que tiene bien dominado Los cinturonazos Y aquí Pide el apoyo Del público Y esto Saca de onda A Taurus Y al espectro Que Electro Es el querido De esta noche Es que está apoyado Por todo el público Y vaya Vaya forma De recuperarse De esos golpes Del cinturón Que recibieron Ya lo llevan Dos contra uno Contra Electro Va a la cuerda Lo reciben con patada Y lo está sacando Del cuadrilátero Dice que Qué bueno Y Ah caray Ah caray Taurus Le dice Es que solo puede haber un ganador Y va a ser Taurus o el espectro Ahí sí A cintarazos Uno Tras otro Hoy Uno más del espectro Y le dice Taurus Dale Y pone el pecho A ver quién se raja Primero Y hasta los cuernos Se le cayeron A Taurus Después de los cinturonazos Por ahí Pero dice Venga Pero ya Voltaron el cinturón Y está el intercambio De golpes El referí Y toma el cinturón Para que ya no le peguen Ahí está el intercambio De golpes Llega Mr. Electro Y dice A ver A ver El primero Uno Otro Uno Otro Como hay mucho mosco Del dengue Aquí está La matazón Aquí en Guadalajara Y lo está haciendo De forma perfecta Mr. Electro Lo toma de la cintura Lo carga No lo pueden Está pesado Está pesado Aquí de nueva cuenta El intento No No pueden Hay mucho peso Hay fortaleza Pero no se deja Mr. Electro Y se los lleva a los dos Mostrando la fortaleza Que debe tener el luchador Oye Cansados Pero la gente No deja de apoyar Electro No deja de apoyar Electro Y apoya Y apoya Y apoya Electro Es el consentido De la noche De los tres estelares Que promociones Impacto está trayendo Ya levantan A Electro Que toma aire Y ya se ve cansado Como bien lo dices Pero bueno Ahí está Que velocidad Que fortaleza De parte del espectro Que ponente brazazo No da cuenta Lo intenta Va a la cuerda Y ahí está la patada Una patada Que es más dolorosa Porque no trae bota Y esto Está sufriendo Está sufriendo Mr. Electro Y bueno Ahí está La cuenta de parte Del referee Dos Pero Mr. Electro Se levanta Tauro Se está recuperando Mr. Electro Se está quejando De un dolor En la rodilla Y Spectro Pide el apoyo Del público Algo está pasando Con la rodilla De Mr. Electro Que lo vemos Como lo está tomando Constantemente Sufre el castigo Viene de nueva cuenta La cuenta del referee Y se quedan dos Solamente El pool Bitbull Muy claramente Dice Solamente fueron dos A ver Si Mr. Electro Puede levantarse Primero Que el espectro No fue el espectro De la comarca Quien está de pie En primera instancia Busca a Mr. Electro Raquetazo Queda al pecho Ya sacaron del ring Tiene que entrar Black Taurus Este cho Este cho Que yo lo quería ver Taurus contra el espectro Porque sé que los dos Tienen resilla Los dos son paisanos Pero solamente uno Puede estar de pie Primero Conecta espectro Responde Taurus Viene el espectro Viene Taurus De derecha Uno Tras otro Tras otro Tras otro Golpe con puño Cerrado Puño cerrado Se enfrascar Oye Tiene más pelo Que cualquier mujer Aquí Sí, sí, sí Parece Impresionante La cabellera Se levantan como doña A las 7 de la mañana Cuando llevan los niños A la escuela Con esa peluca que tienen Aquí lo lleva la cuerda La velocidad que tiene Espectro me llama la atención Taurus Lo toman de la cintura Espectro viene Gira Lo recibe de forma No le zafa el castigo Y aquí está Este castigo Este castigo Bien llevado Que es muy tradicional En los últimos meses En la lucha libre La cuenta de parte del referee Uno Y no Solamente quedan uno Porque toma Toma la cuerda Taurus La toma de forma perfecta Aquí se está levantando Electro Lo decíamos Una molestia En la rodilla Empieza Arrendear Algo está pasando Con este luchador Y bueno Ya lo recibe El Espectro Electro Le cuesta trabajo Pero bueno Aquí el orgullo Lo levanta Y lo hace Lo hace recibir Este castigo A Sotón Tremendo Y hace con este puente La cuenta del referee Uno, dos, tres Está eliminado Fuera el hijo Del Espectro Y tenemos ganador Mister Electro Acaba de triunfar Vaya Regresó A una tierra Donde lo adora Donde lo quiere bastante Y lo hizo con ese apoyo Jugó papel importante La afición Y supo Supo aguantar Mientras Este Taurus Y el mismo Espectro Se daban con todo Electro aguantó Aguantó Y en el momento importante Fue sobre el Espectro Y bueno Ahí está El público Aplaudiéndole Y gritándole A este Electro Que vino a entregársele Al público Que lo quería ver En Guadalajara Y creo Que no se fue decepcionado De lo que ofrecieron Estos tres luchadores Va corriendo Black Taurus Porque solamente Quedan ellos dos Trata de llevárselo Con el paquetito Dos palmadas Solamente Dos palmadas Solamente No fue suficiente Se levanta Mister Electro El empujón Por parte de Black Taurus Me hace muy sospechoso Emanuel Que El hijo del Espectro Siga debajo del ring Y no quiero anticipar Y no quiero ser ave De mal agüero Pero Eso no me huele Para nada bien Sí Ahí está Muy discretamente Como Apoyando a Taurus Como vándalo De aquí De las colonias Más bravas Apoyando a Taurus Y algo puede pasar Porque No se ha retirado Y el público Divide los grupos Entre Taurus Y Eléctrico Unos dicen Taurus Y otra vez Le pegaron al referee Vaya impacto Que le pusieron No puede ser posible Que golpe Acaba de recibir El referee De parte de este Taurus Vea usted Como se levanta Adolorido El gesto de dolor Es impresionante Para el referee No puede ser No sabía Donde Ya no hay respeto Mira la tapatía La tapatía Ahí puede haber Los cuernos Están en las cuerdas Así es Los cuernos Están en las cuerdas Esta tapatía De Rito Romero Bien aplicada Pero vaya Impresionante Impresionante Lo que aplicaron La fuerza No le alcanzó A Electro Para culminar El castigo Y el público Sigue apoyando A Electro Y El Espectro Sigue muy tranquilito En la orilla del ring Viendo que pasa Que va a pasar Con esos luchadores Ahí Taurus Se levanta Contrabajos Ya lo quiere recibir Electro No lo deja Lo avienta Taurus Y aquí lo recibe Y vean que Sensacional Lo que está preparando Vamos a ver Que hace Roberto Y lo va a levantar Con uno Pensé que venía Un pack Es para el driver Solamente termina Con el azotón De espalda Tres Tres segundos De Taurus Y sorprende A Mister Electro Del clan Chaos Llevándose Este triunfo El de la comarca Black Taurus Que ya ha luchado Para Impact Wrestling También Para Chaos Lucha libre Para Lucha Time El hombre hecho toro Black Taurus Que gran batalla Gran batalla Que luchador Que luchador Este Taurus Mostrando grandes recursos Como bien lo decía Roberto Grandes recursos De parte de este luchador Que se lleva A Mister Electro Que queda en el centro Del cuadrilátero Lo vemos respirando Y al referirse cerca A preguntar si está bien Lo mismo hace el espectro Preguntando a su compañero De trabajo Que está pasando Pero bueno Ya está Está recuperándose Este Mister Electro Ayudado por sus compañeros Que es algo De profesionalismo Muy bien profesional Totalmente Me gusta lo que hacen Los luchadores Apoyando al compañero Después de una gran batalla Y la gente avienta dinero Recompensa la lucha con dinero Hoy En este evento De evolución Tres luchas De seis Recompensadas con dinero Por la afición Y le da la mano Y se reconoce Que buen momento El cariño El profesionalismo Esto es lucha libre Señores Que gran batalla Pesos completos Luciéndose Hasta sin cuernos Se quedó Taurus Sin cuernos Cuernos caídos Cuernos caídos Pero ahí está Demostrando La valentía Y el profesionalismo De este luchador Ahí está Cuernos caídos Como él le dice Y bueno No se le puede pedir nada A los dos luchadores Porque entregaron Todo arriba del cuadrilátero Y nos vamos contentos Con la emoción vivida Y por lo que vivimos Con Promociones Impacto Emanuel Muchísimas gracias Por haber estado En esta transmisión Que bueno Que Promociones Impacto Siga creciendo Ahora en la arena Roberto Paz Con este evento De evolución Estoy seguro Que tendremos algún Cierre de temporada En grande En grande será Con grandes emociones Y como siempre Hay que apoyar A la lucha libre Hay que disfrutarla Y si no te gusta No opines De lucha libre Exacto Un placer estar contigo Porque cualquiera Puede tener un celular Y criticar Pero no cualquiera Va a la arena A disfrutar las luchas Gracias por haber estado Con nosotros Recordar las redes sociales Así es Le recordamos que estamos En Twitter En arroba Emanueloso En lo que es Instagram Como Emanueloso C Y en Facebook Emanuel Cedillo Y que sigan tu programa ¿Tienes el programa En televisión? Tenemos un programa Que es el Expreso Estelar Por ti TV Ahí nos puede ver En toda la República Mexicana En Estados Unidos En Centroamérica Usted puede ver el programa De Lucha Libre ¿En qué canal se transmite? Aquí se transmite En Easy TV En el Canal 71 Canal 71 de Easy TV En Easy TV En toda la República Mexicana En todas las cableras Por ti TV Lleva Uno de los programas De Lucha Libre Dedicado 100% A este deporte Perfecto Emanuel Cedillo Muchísimas gracias Gracias Promociones Impacto Hasta la próxima Gracias